¿A ustedes nunca les han dicho que en los países grandes suelen suceder hechos más horrorosos? Muchos sociólogos teorizan que eso se debe a que hay mayor densidad de población, no tiene nada que ver con el tamaño geográfico de una nación simplemente, que hay mucha gente y por ende más probabilidades de que pasen esos hechos inauditos que luego se convierten en leyendas. Lo que les voy a contar ahora es una de esas leyendas y sucedió en los Estados Unidos. Corría en los años 80 y el que después se convirtió en un paciente mental que necesitó muchos años para recuperarse de ese incidente, dice que una noche simplemente se despertó porque escuchó ruidos. Tenía aproximadamente 8 años, era un hijo único y por supuesto su terror no fue poco cuando escuchó ruidos extraños que venían de la recámara del papá y la mamá. Pero hay algo muy curioso en todo esto, algo muy curioso que he dicho de buenas a primeras es incomprensible, pero cuando se detalla un poco más es perfectamente familiar. Cuando tu papá o cuando tu mamá llegan a casa, tú los puedes reconocer sin que te llamen por tu nombre, tú los puedes reconocer sin siquiera escuchar su voz. ¿Cómo? El carro de una persona hace un sonido muy propio cuando llega. Tú te acuerdas, ¿verdad? Tú lo sabes. Incluso el sonido que hace una persona que se te resulta familiar. Es muy conocido, muy propio. El sonido de su llavero, el sonido de sus pasos, la forma en que cierra la puerta. Y este chico no encontró nada de familiaridad en los sonidos que estaba escuchando. Y a pesar de ser solo un niño, no era tonto. Los jóvenes no son tontos. Por lo tanto la idea, más temprano que tarde, cuajó en su cabeza. Había alguien extraño en casa. Quizá tampoco haga falta explicarles otra cosa. Cuando alguien es tan joven, no se vale por sí mismo. Cuando alguien es tan joven, depende en un porcentaje total de mamá o de papá. Así que esta pobre criatura, en su cama, arropado hasta el cuello, ya con el líquen del sueño, completamente desperezado, completamente despierto él, supuso que papá o mamá iban a resolver este problema. Hay un extraño en casa. Así que se quedó bien calladito. En la salvedad de su cama. Pero conjugar pequeños hechos, como que el sonido del extraño viene de la recámara principal de la casa, ahí donde deberían estar durmiendo papá y mamá, y que estos no han dicho nada, a pesar de todos los golpes que se escuchan, no auguran nada bueno. Así que este niño se puso a temblar. Y él contó con mucha culpabilidad que no hizo nada, porque tenía miedo, porque estaba aterrorizado, porque su mente no podía conjurar sus peores temores. No era capaz de ello. En el fondo sabía qué esperar, pero no era capaz ni siquiera de pensarlo. A muchos nos ha pasado, y por mucho menos de lo que le pasó a él. oyó como abrían la puerta de la recámara de papá y mamá, y escuchó como alguien, que aparentemente debía ser muy pesado, arrastraba algo. Primero una vez, llevándolo hasta la mitad del pasillo, y luego otra. Volvió a ir a la recámara principal, e hizo el viaje nuevamente, arrastrando algo. Ustedes se pueden imaginar todos esos segundos. Cada segundo pasaba como si fuera un minuto, y el niño estaba ahí en silencio, oyéndolo. Oyendo como arrastraban algo pesado por la alfombra del pasillo. Y cada vez se podía escuchar más nítidamente, porque mientras ese extraño daba un paso, estaba más cerca de su cuarto. Más miedo del que podía soportar al notar que este extraño había dejado dos cosas muy pesadas, o mejor dicho, había arrastrado dos cosas pesadas hasta la puerta de su cuarto. Según él cuenta con lujo y detalle. ¿Cómo se dio cuenta de ello? ¿Cómo se percató? Simple. Porque el extraño, el intruso, los tiraba justo en la puerta de su recámara. Temblando, con ganas de llorar, aguantando la respiración, ni siquiera para gemir. porque es su culpabilidad, y aún sabiendo en el fondo que algo malo le había pasado papá y mamá, él no quería que el extraño lo escuchara, él no quería que le hiciera lo mismo. se hizo el dormido. El plan calzaba perfectamente porque al fin y al cabo no había hecho ningún ruido antes, así que simplemente cerró los ojos y trató de acompasar la respiración lo más que pudo, echando mano de toda la inteligencia que puede tener un niño. Se escuchó el gañido de la puerta de su habitación. El extraño le estaba abriendo. El niño ni siquiera abrió un poquito los ojos en la oscuridad para verlo. No quería saber nada. Simplemente cerró los ojos. La luz de la luna alumbró un poco el cuarto. Pero de nada le sirvió porque él quería desentenderse. Quizá él simplemente quería despertar de lo que era una horrenda pesadilla que era real. Temblaba. Las manos le temblaban. Los pies le temblaban. Quería llorar. Se aguantaba la lágrima. Pero se hizo el dormido. Y entonces este degenerado arrastró el cuerpo primero del papá dentro del cuarto y después de la mamá. Habiendo hecho esto y el niño sospechando la verdad este hombre se retiró de la recámara por espacio de cinco o seis minutos y volvió muy para terror de este chico. Volvió con dos sillas. Plantó una frente a su cama muy cerca de su cara y plantó la otra justo al lado. Si este extraño hubiese llegado a saber que no estaba durmiendo podía llegar a matarlo. El niño simplemente sabía este hecho aunque no sabía el por qué y menos en la desesperación. Pero todos sabemos que si le veía el rostro aunque sea la luz de la luna se podía meter en un problema muy grave y de alguna manera este chico lo sabía y se hizo el dormido mientras este maldito agarraba el cuerpo de sus padres y lo sentaba justo delante de él. Este hombre entonces agarra un cuchillo o lo que el chico muchos años después piensa que fue un cuchillo le abrió una herida horrible a su padre y usando dos dedos de una mano enguantada empezó a tocar su pared la pared frente a la cama y se escuchaba así en sonidos largos y arcados después el extraño se fue el niño tardó media hora en llorar empezar a gemir empezar a llorar y a llorar más a lagrimear desesperado ya cuando en el fondo estaba seguro de que el extraño se había ido más tarde como sabemos la policía fue a la casa y se armó el escándalo pero esta historia no termina así esta historia termina en que cuando el sol empezó a alumbrar sus primeros rayos a través de la ventana de este niño y finalmente reunió las fuerzas para sentarse evitó ver el cadáver de sus padres pero consiguió ver lo que estaba en la pared no era un dibujo no eran líneas psicodélicas como él mismo lo había sospechado era un escrito que decía lo siguiente sé que estás despierto ¡Gracias! ¡Gracias!